señores bueno señores el arco se le da el nombre al paso del arco sale quebrado por la mitad esta chava no sabemos lo que tenemos señores es increíble hemos hecho el paso del arco madre mía que guapo está esto pues al rombro también se podría bajar habría materiales ahí pero las mata a partir de ahí está estupenda fue todo un buen abrigo caso de lluvia ahí se esconden bichos porque se ven las cagajichuelas las cagajichuelas mira mi hija aquí estoy muro mi hija muro ¡Está llenando! ¡Vamos!